Bueno, saludos a todo el pueblo de Venezuela, especialmente a nuestro querido pueblo del Estado Bolívar. Nos encontramos en el corazón, en el mero corazón del Sistema Eléctrico Nacional, Complejo Hidroeléctrico Simón Bolívar, en Guri, con el presidente de la Corporación Eléctrica Nacional, ingeniero Luis Betancur, con el jefe de la planta, Jorge Acedo, y el jefe de la nueva Brigada de Atención de Emergencias del Sistema Eléctrico Nacional. Es una brigada conformada por especialistas en control de emergencia, en atención y prevención de emergencia, control de riesgo, control de incendios. Y también hemos querido aprovechar nuestra visita en nombre del presidente Nicolás Maduro para activar esta brigada de 130 hombres y la recuperación, como ustedes pueden ver, de todo el sistema de prevención y control de emergencia. Tenemos la fortaleza de todos los equipos para atender cualquier situación. Más de 80 extintores de gran capacidad, la recuperación de estos vehículos, cisternas, vehículos tipo Rosenbauer, que son especiales para control de incendios del Sistema Eléctrico Nacional, extintores de gran capacidad. Esta esfera, que también la hemos adquirido para atender cualquier emergencia. Tecnología de última generación. Atender cualquier emergencia, ya los operadores conocen el funcionamiento. A la hora de un conato de incendio, pueden extinguir rápidamente con esta esfera de última generación. Y recuperamos este vehículo, que llaman tipo Panther, que tiene las tres versiones, agua, polvo seco y espuma, para atender cualquier emergencia. Así como también, pues, estos 130 hombres, tenemos un contingente de la India Pemona, para atender también incendios forestales en el Parque Canaima. Y bueno, todos estos hombres y mujeres de esta nueva brigada de atención de emergencia, están preparados para atender cualquier contingencia en el Bajo Caroní, en el Guri, en Carvache, en Tocoma, en Macagua. Y con todo el personal y equipo disponible. Vamos a seguir recorriendo las instalaciones, revisando diagnósticos, revisando instalación de nuevos equipos y buscando siempre, en nombre del presidente Nicolás Maduro, la atención integral a nuestra fuerza trabajadora y manteniendo la estabilidad, la confiabilidad y la seguridad del sistema eléctrico. Seguimos venciendo. Bendiciones.